...que habéis hecho porque es buenísimo y sobre todo es buenísimo porque es muy fresco es muy fresco, muy natural y donde los músicos se nota que tocan como desinhibidos ha costado mucho, por lo que tú comentabas ahora que ellos entendiesen este concepto que quieres hacer que es un jazz muy del siglo XXI y no del siglo XX de las Big Bang clásicas, del swing, etc sino que está más cerca del jazz del norte de Europa o de bandas como la Yagas, la Jazz y Yagas y toda esta gente Mi filosofía en esto es un concepto presuntamente moderno pero yo creo que en realidad está muy conectado con el origen de las Big Bangs entretenimiento, bailable, lúdico es decir, para tocar esta música hay que quitarse una serie de ideas de la cabeza que venimos, bueno, puedo decir arrastrando o creyendo fielmente o bueno, a veces creo que las Big Bangs tratan de emular demasiado a la música clásica en el sentido de tratar de demostrar que esta música es tan grande, tan interesante, tan artísticamente con tanto valor como la música clásica y vale, perfecto pero mi opción es como pasar mucho de este juego y asumir un algo genuino en este estilo que es lo que comentaba en ese momento y asumirlo de lleno con lo cual la actitud tocando es muy diferente bueno, que yo creo que se parece al comienzo de las Big Bangs con el color o con un contexto pues actual no sé hay dos cosas que, una, me hablabas antes de ella que digamos, marcan un poco la música del CD por un lado hay una cierta querencia hacia la música de los años 60 pero música de películas de bandas sonoras con la presencia, pues no sé, de músicas cercanas a los Sifrin y cosas así, ¿no? pero también hay una cosa que yo que te conozco de hace tiempo muy querida para ti que es el Latin Jazz y hay ahí, está pues Pérez Prado está un hombre muy poco habitual como es Arsenio Rodríguez también está el Tito Puente, etc. y después está la música brasileña hay una samba realmente estupenda el Summersamba es una versión que está muy bien y el Soul Bossa Nova de Quincy Jones que es lo mismo hay esta también querencia que a mí me parece muy bien porque también las Big Bangs latinas muy poco conocidas por aquí tienen este punto de alegría y de diversión, ¿no? sí, bueno podemos referirnos a Dixi a Dixi Gillespi que yo creo que él no tenía tan clara las diferencias, ¿no? sino, bueno, cuando toca con Chano Pozo piensa pues quizás en algo más universal bueno, aquí estamos y de esto, pues bueno, piensa más en lo cercanas que están las músicas más en que en compartimentar muy claramente bueno, o separar, ¿no? y bueno, pues yo creo que es un momento también en, pues, Lalo Schifrin Mancini son unos gigantes a primera vez de la historia de la música del siglo XX que, pues bueno en el mundo de Dixi pues bueno, es como que parece que es un poco menor, ¿no? y yo no estoy en absoluto de acuerdo y bueno, es un placer tocar y además es que yo creo que yo suelo pensar en cuando tocas en hacerte una especie de terapia con respecto al público de manera que la música te ayude mucho a estar ahí a hacer esa ceremonia y, sí es que sobre todo el disco sobre todo suena bonito sí eso es lo bonito lo realmente llamativo del disco ¿no? que suena bonito que suena con ganas de escucharlo sí, yo en este proyecto es decir en otras cosas me planteo o bueno más tus neuras musicales así pero con este que me parece que es un espacio a ocupar pues que es eso ser no sé desplegar una energía hacia el público que aquello funcione que sea una fiesta y bueno pues es que creo que realmente el género de Big Bang es le es muy natural que este dominio y no sé si tanto o al menos el domingo que tal no sé si no que tal es una fiesta que tal que tal Gracias.